¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente viene quien está contento es Kyrie Irving, esta vez sí, esta vez Kyrie Irving pudo conseguir la victoria delante de sus fans contra los New York Knicks, anotó unas canastas decisivas en los últimos instantes de partido, y atención porque los New York Knicks pusieron ahí resistencia consiguiendo un récord importante a nivel de franquicia, 17 de 25 en triples, un 68% su récord de toda su historia con un mínimo de 20 intentos desde la larga distancia. Pero quien tiene el récord de más puntos anotados en los dos primeros partidos en la franquicia de Brooklyn ahora mismo lo tiene Kyrie Irving que ha conseguido 76 puntos en esos dos primeros partidos superando los 66 de Marbury, un Kyrie que estaba contento y un Kyrie que cuando consigue algo importante siempre se lo entrega a su padre y en esta ocasión le entregó la camiseta con la cual consiguió su primera victoria oficial de temporada regular de su nuevo equipo. Sigamos ahora con una gran personalidad, una leyenda de la NBA que se une a ese gran grupo de personas que creen que los Houston Rockets no van a hacer grandes cosas, que no creen demasiado en ese proyecto del equipo de Texas. Estamos hablando de Magic Johnson que no ve a los Houston Rockets como un equipo contender, como un equipo de anillo porque dice que a nivel individual Westbrook es muy bueno, que James Harden también es muy bueno y todo lo que tú quieras pero les falta defensa en ese equipo, les falta defensa y sin defensa no hay absolutamente nada. Y también comunicó entre otras cosas que el jugador que tendrá que ajustarse de una manera mejor, el que tendrá una tarea más importante va a ser Russell Westbrook, una cosa que ya sabíamos porque James Harden siempre tendrá mucho el balón en sus manos y Russell Westbrook sin el balón pues tal vez ahí puede tener un poco más de complicación, tiene que adaptarse bien a esa cosa que se llama off ball. Y luego hablando de los Houston Rockets tengo bastantes cosas por aquí, bueno James Harden siempre cuando le preguntan periodistas sobre este tema, él siempre está con una actitud buena, una actitud ahí con confianza dijo los Houston Rockets vamos a ganar muchos partidos durante esta temporada, tenemos que recordar que en el último año los Rockets empezaron muy mal, estaban fuera de playoff, no ganaban absolutamente nada, había problemas, al final remontaron de una manera importante y llegaron bastante lejos. Va buenas noticias para los New Orleans Pelicans y buenas noticias para los fans de la NBA, David Griffin vicepresidente de operaciones de baloncesto de los New Orleans Pelicans habló, nos dio una actualización sobre el estado de Zion Williamson, el número uno del draft que como ya sabéis se tuvo que operar, pasar por el quirófano para arreglar su menisco y estaría entre 6 y 8 semanas de baja, una lesión que puede recuperarse antes, después puede haber una recaída, las cosas pueden ir un poco más lentas, pero atención porque Griffin dijo que Zion Williamson se está recuperando muy bien y que sí que lo veremos antes de que termine el año 2019 que no tendremos que esperar al 2020, hay confianza por la parte del staff médico, por la parte de la gente de la organización, pero vimos también algún vídeo de Zion Williamson entrando, creo que eran en los túneles del pabellón, que estaba ahí, bueno con la muleta, una muleta andando un poco mal, se le veía un poco triste en algunas ocasiones y creo que Zion Williamson tiene muchas ganas ya de empezar a jugar de manera oficial, hemos comentado que Kyrie Irving genial y otro jugador que está de una manera increíble, que ahora mismo si la temporada finalizara tendría que estar ahí como MVP o casi MVP, es Carl Anthony Towns, se convierte en el sexto jugador que consigue como mínimo 35 puntos y 10 en rebotes en cada uno de sus dos primeros partidos de una temporada, los otros en conseguirlo, atención al club en el cual ha entrado Will Chamberlain en tres ocasiones diferentes, Carl Malone en dos ocasiones, Elgin Baylor, Moses Malone y Anthony Davis, Timberwolves dos victorias de dos partidos, 37 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias, 4 recuperaciones y 2 tapones en la victoria contra Hornets, ya habéis visto que el rival no era nada del otro mundo, pero ya sabéis que en la NBA incluso el peor, uno de los peores equipos puede tener la noche, se te pueden amargar bastante y no fue una victoria normal, fue una victoria un poco más especial porque en el día en la que la consiguieron, ayer se cumplieron 4 años de la muerte de Flip Saunders, el que era entrenador de los Minnesota Timberwolves. Carl Anthony Towns cuando finalizó el partido agarró rápidamente el balón y dentro del vestuario los jugadores le hicieron entrega de ese balón al entrenador, que es el hijo de Flip Saunders, Ryan Saunders y oye fue un gesto muy bonito y bueno, Flip Saunders ahí en la organización, en el vestuario y Carl Anthony Towns lo tienen muy, muy presente, se respira una sensación agradable en esa franquicia, Gerson Rosas ya lo dijo, que este año cambiarían cosas en el sistema, en la organización cambiarían cosas para hacer de Timberwolves un equipo moderno, un equipo de la NBA actual y de momento no podrían haber tenido un mejor inicio. Seguimos con buenas noticias para Los Ángeles Lakers, ¿qué pasa con Kyle Kuzma? Como sabéis de momento no ha podido jugar en esta campaña, ni pudo disputar el Mundial por culpa de una lesión en el pie, pues Frank Vogt, el entrenador de Los Ángeles Lakers, comunicó que Kyle Kuzma ya ha jugado 4 contra 4 con asistentes del equipo y es lo máximo que ha hecho desde la lesión, que va progresando de una manera lenta, sí, claro está, pero quieren hacer todo bien, quieren seguir bien las etapas de esa recuperación para que no haya una recaída y Los Ángeles Lakers saben que Kyle Kuzma tiene un valor impresionante. Para ellos en el último año promedió 18,7 puntos y 5,5 rebotes, volverá a incorporar en tu plantilla, en una plantilla que tiene mucho talento a un jugador de este calibre, pues oye, puede dar bastante descanso a LeBron James y Anthony Davis que al final ellos no tienen que ser los únicos encargados de tener todo ese peso ofensivo, de anotar y anotar puntos. Los Ángeles Lakers ganan a Utah Jazz, consiguen ya por fin su primera, bueno ya por fin, que únicamente era su segundo partido, pero victoria importante contra un equipo que en teoría tiene que ser contente, un equipo que yo creo que tendría que estar entre lo mejor de lo mejor, pero este inicio de momento no ha sido el mejor para ellos. Y hablando de malos inicios, el inicio de Mike Conley, desastroso, Mike Conley sigue en vacaciones, Mike Conley se ha dejado su calidad en Memphis. De momento, dos partidos, 14,8% de acierto en tiros de campo, lamentable, y lo que es lamentable y realmente triste es su acierto en triples, únicamente 9,1. Pero esta dinámica, bueno, podría seguir un partido más, dos partidos más, pero no va a ser la tónica que va a tener Mike Conley a lo largo de este año. Estoy totalmente confiado que Mike Conley va a volver a resurgir y Mike Conley volverá a recuperar ese estatus y esa categoría de uno de los mejores bases de toda la competición. Pero volviendo al partido, LeBron James, 32 puntos, 10 asistencias, 7 rebotes. Es curioso que cuando le vienen a ver Beyoncé o Rihanna, en este caso estaba Rihanna, pues LeBron James siempre se motiva un poco más y siempre saca a relojir todo su nivel, a ver si Rihanna puede ir a ver todos los partidos de LeBron, ya sea en casa o fuera. Bueno, atención con este dato de ESPN. LeBron James ya tiene 78 partidos de al menos 30 puntos y 10 asistencias, más que cualquier otro jugador en los últimos 30 años. Bien, Anthony Davis acompañando con 21 puntos, y quien estuvo bien y su aportación fue de gran valor, fue la de Troy Daniels, que lo ficharon para lanzar triples. Los Ángeles Lakers necesitan triplistas, un equipo en el cual está LeBron James, necesita rodearlo de jugadores que tengan una buena muñeca. 15 puntos, 4 triples, y Frank Vogel comunicó que Daniels podría decirse que es el mejor tirador de nuestra plantilla. Venga, más cosillas y seguimos con una grandísima noticia de Washington Wizards. Antes de comunicarla, tengo que decir que los Washington Wizards han conseguido una victoria, una cosa que les va a costar este año teniendo en cuenta la lesión de John Wall y teniendo en cuenta la plantilla que tienen, y también el grado de motivación de Bradley Bill. No sé hasta qué punto Bradley Bill está concentrado y está motivado. Hoy quien ha estado motivado ha sido Thomas Bryan, 21 puntos, 11 rebotes, haciendo esa tarea ahí a nivel interior, y Shea Gilgus Alexander, que a nivel colectivo va a tener un año malo, un año para olvidar, va a sufrir mucho con Oklahoma, City Thunder, pero a nivel individual va a brillar, y espero que pueda conseguir ese premio de jugador más mejorado. De momento sigue cumpliendo en esta noche 28 puntos. Pero ¿cuál es la buena noticia de Washington Wizards? Una noticia que creo que alegra más que la noticia de que hoy han conseguido una victoria. Estamos hablando del regreso de Isaiah Thomas. Una Isaiah Thomas que, como sabéis, está más delgado que nunca. Está finito, está motivado, quiere volver a demostrar, quiere demostrar que sigue teniendo ese gran nivel de Boston Celtics, que la gente ya se lo había borrado de su mente. La gente decía, Isaiah Thomas, así ese jugador que tuvo algún año en Boston, y ya nada. Isaiah Thomas está muy enfadado. Isaiah Thomas tiene ahí en su interior una cosa que le quema y la quiere sacar ya fuera para cerrar muchas y muchas bocas. Pues hoy lo podríamos ver debutar en el partido que van a disputar contra los San Antonio Spurs a las 2 y media hora española. Va, Jimmy Butler, un jugador que todavía no ha debutado a nivel oficial en la temporada regular con su nuevo equipo, con Miami Heat. Lo vimos siempre temporada, pero en temporada regular no, por razones personales. Y atención, porque tampoco va a jugar los dos próximos partidos. ¿Qué le pasa? Pues ya lo sabemos, Jimmy Butler tiene un motivo importante. Ha sido padre y se perderá los dos próximos partidos que juegan fuera de casa contra Milwaukee Bucks y los Minnesota Timberwolves. Lo dicho, entiendo perfectamente que Jimmy Butler esté de baja y que no vaya a jugar estos dos próximos partidos, pero ya sabéis que en la NBA cada partido, cada victoria es importantísima y una sola victoria te puede hacer entrar en playoff o tener las vacaciones antes de lo previsto. Nicola Jockey, un jugador que sigue haciendo historia. Nicola Jockey, yo no he ídolo para todos, para todos los fofisanos, yo me incluyo. Sigue aumentando su legado, consiguiendo otro triple doble, su triple doble número 29. Ya tiene más que Michael Jordan a lo largo de las temporadas regulares, sin contar los playoff. Y lo consigue en la victoria sufrida contra Fenix Sands, que se fue hasta la prórroga. Devin Booker tuvo la oportunidad de ganar el partido, pero vino ahí Torrey Craig, que le hizo un buen tapón, un tapón ahí un poco difícil, ¿no? Volviendo al tema de Nicola Jockey y de los triples dobles, es el segundo Nugget de toda la historia con más triples dobles vistiendo esa camiseta. El que tiene más es Fat Lever, con un total de 43. Más cosillas, los Boston Celtics estrenan con victoria en su primer partido de esta temporada en casa, en el Garden. Jalen Brown necesitaba un poco el cariño de sus fans para sacar a relucir ese potencial escondidito que tiene, que no lo debe esconder, lo tiene que sacar siempre en cada noche 25 puntos. Zach Lavin y Kobe White se combinan con 62 puntos, y remontan y consigan la victoria contra los Memphis Grizzlies. Y hablando de triples dobles, más triples dobles para Luka Doncic, consigue su noveno en su corta carrera en la NBA en la victoria contra los New Orleans Pelicans. Atención con este dato, más triples dobles que han conseguido los jugadores antes de cumplir 21 años. Magic Johnson 7, LeBron James 5 y Luka ya tiene 9 y sumando. Y hablando de triples, Damian Lillard lanzando desde el logo como si estuviera lanzando debajo del aro. Vaya gran acción, Portland ganó a los Sacramento Kings con 35 puntos, de un base que quiere más, que quiere ser, que quiere todo, MVP, All-Star, anillo de la NBA. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Dán like al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Alex y Oane, para Martín, Hugo, Eduardo y René. Un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!